Sí, mañana tuve una charla telefónica bastante larga con el comisario UFED, el jefe de la regional 11, hablando de este tema. Realmente, en mi caso particular, y supongo que en los demás concejales también, hay una preocupación muy importante por este tema. Vemos que está pasando algo similar a lo que pasó el año pasado entre abril y mayo, otra vez una seguidilla de robos, permanentemente, con modus operandi muy parecidos entre todos, y que lamentablemente estamos viendo que no están teniendo una solución. Sí, así que de esa manera, como te decía, bueno, primero me comuniqué con el comisario UFED, el jefe de la regional, estuvimos charlando bastante. Además de marcarle mi preocupación particular por este tema, de marcarle que me parecía que falta presencia policial, de marcarle que me parecía que faltan algunas cuestiones básicas. ¿Cómo por ejemplo? ¿Cómo por ejemplo de que hay personal que no está destinado a lo que tendría que estar destinado, que es a patrullar la calle, sino a cuestiones que no son tan importantes? ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, a veces, y yo lo he planteado incluso en otra reunión, estar cuidando a los inspectores municipales mientras se hacen operativos, que no me parece que sea algo tan importante en San Carlos, y que en todo caso, si se hace, tiene que ser con personal adicional, con personal, digamos, que no esté de guardia, que esté de franco y que se le estén pagando horas adicionales, cosa que no estoy seguro de que siempre sea así. Y además hay gente que me parece que no está lo suficientemente en la calle, que está demasiado en el escritorio y debería estar más en la calle. Eso, como alguien que no entiende nada de seguridad, como un ciudadano común, que en este caso le toca ser concejal y presidente del consejo, digamos, pero es algo que creo que todos los vemos. Más allá de eso, yo particularmente denuncié frente a los inspectisarios, y más allá de haberlo hecho con los procedimientos formales que corresponden, a dos policías de la ciudad. Porque me ha pasado a mí, no me lo contó nadie, que yo denuncié cuestiones particulares, en su caso relacionados uno con drogas y el otro con un menor de edad que normalmente participa de ilícitos, generalmente para comprar droga también, porque como siempre decimos, esto es un circuito delictivo que siempre gira alrededor de lo mismo, en la mayoría de los casos. Y estos dos policías, en vez de estar del lado que tienen que estar, investigar a quien tienen que investigar y cuidarnos a los sancarlinos, se dedican a pasar la información a los delincuentes. A ver si, perdón Hernán, vos terminás de denunciar a dos efectivos policiales de aquí de San Carlos, porque vas a sentar una denuncia y le avisan a los delincuentes. Sí, en el caso mío no había sido una denuncia formal, sino una comunicación como concejal, de que me había noticiado de estas cuestiones puntuales por gente que se había acercado a mí, estuve anoticiándolo en la comisaría, y después me enteré, por también agentes policiales, que no están de acuerdo obviamente con este accionar, porque tenemos que tener en claro, la mayoría de los policías quieren cumplir bien su función. Hay algunas manzanas podridas en el cajón que es a las que hay que apuntar. En ese sentido fue mi denuncia, apuntar a las manzanas podridas. Gente de San Carlos que trabaja en San Carlos y que en vez de estar cuidándonos a los sancarlinos, trabaja para quien debería combatir. Eso espero que siga el curso que tiene que seguir. ¿Esto lo anunciaste en asuntos internos también? Esto lo hice por los canales formales y también lo charlé hoy con el jefe de la regional. Y por otro lado, obviamente hay cuestiones de recursos que preocupan. Hoy se van a hacer entrega de móviles, que es uno de los grandes pedidos de siempre. Personal hay. El propio jefe de la unidad regional me lo confirmó, que personal había. El propio jefe de la unidad regional también me ha dicho que estos últimos 15 días estuvieron abocados en el departamento fundamentalmente a San Carlos. Incluso estuvimos charlando del esclarecimiento del hecho del robo más importante de la familia Barbero. Incluso me habló de la colaboración de parte de la víctima y demás, que fue muy importante para el esclarecimiento y que fue obviamente el más importante por sus características. Pero me dijo que les ha marcado fuertemente, desde la regional, que se necesitan esclarecer los demás hechos y que se necesita más presencia en la calle y que se necesita prevención, porque si no la regional va a tomar las medidas pertinentes. Por otro lado, yo también estuve hablando con Diego Poretti, que es el funcionario del ministerio que ya en otras oportunidades he solicitado que venga y nos ha visitado en la ciudad. Fue una conversación telefónica, probablemente esta tarde o mañana, pero en esta semana me voy a estar reuniendo personalmente con él para manifestarle estas cuestiones también. como funcionario civil del ministerio de seguridad y como yo te decía antes, fuera de micrófono, en mi caso puntual no es mi estilo pedir la cabeza de nadie, pero lo que yo puntualmente, como representante de la comunidad ciancarlina, estoy pidiendo y le voy a pedir, y se lo dije al comisario y se lo dije a Diego, es que los funcionarios y los agentes que nos tienen que cuidarnos, cuiden. Si no están dispuestos a cuidarnos, que se vayan, y si no están dispuestos a irse y no nos quieren cuidar, que las autoridades provinciales o las autoridades regionales tomen las medidas necesarias y que los saquen. A mí no me interesa cuidarle el puesto a nadie. Lo que nos tienen que cuidar a nosotros son los policías. No tenemos que cuidarle nosotros el puesto a nadie. Eso creo que tiene que estar claro. ¿Vos crees que mayoritariamente la policía obra bien, obra de buena fe? Yo creo que mayoritariamente la policía obra de buena fe, como te decía antes. Creo que hay algunas manzanas podridas que hay que sacar. Y también creo que por ahí se requiere una mayor presencia, darle más recursos, eso está claro. La entrega de hoy de los móviles es importante en ese sentido. Pero creo que también a la gente hay que mostrarle que la policía está en la calle y nos está cuidando. Y también a los delincuentes hay que mostrarle que no les es tan fácil todo. Porque si evidentemente todos los días pueden robar con los mismos modus operandi, lo que hace pensar que podrían llegar a ser la misma gente, es porque realmente no ven los delincuentes que corran mucho riesgo robando. Si no, no lo harían.